¡Suscríbete al canal! Un deporte muy especial, muy querido por muchos Muy adoptado por la cultura occidental como un deporte de machos, así, bravo Y también muy discutido, ¿no? Porque el boxeo tiene justamente esta cuestión Víctor Emilio Galíndez, un boxeador muy especial Mucho corazón, un físico que lo acompañaba y una técnica bastante particular Hay tres momentos en la carrera de Galíndez que son imperdibles 1974 Gana, porque Huchman abandona en el décimo tercer round Mirá que bien lo dije, como se dice en el boxeo Ese momento es inolvidable Así comenzamos con Galíndez Y él recupera el título ahí Exactamente, lo recupera No te lo puedes perder Porque lo que viene después de Galíndez seguramente está en tu memoria así grabado Y no te lo puedes olvidar Mirá Izquierda también que vuelve a dar en la cara de Hachin Increíble que se mantenga en pie Dos minutos y medio del décimo segundo asalto Esa es la medida y esa es la posibilidad de Galíndez, ¿eh? Así, firme Descargando La banda combativa, increíble Ahora va a terminar la vuelta Galíndez se está apurando Terminó el asalto Le cuento cómo fue esto Le dijo Hachins al manager que él no podía seguir Le preguntó seguro Y le dijo, ok, no va más Y no quiere salir a combatir Len Hachins Así fue la definición Bueno, vamos a ver cómo llega esto Aquí está Galíndez, campeón del mundo Víctor Galíndez de Argentina Campeón del mundo Categoría medio pesado Júbido Algarabía Y allí pueden observarlo ustedes Aquí está Víctor Aquí está Galíndez por ganar Bueno, seguimos recordando otro momento para los amantes del boxeo Que en el 78 Galíndez pierde frente a Rosman Pierde su título Pero su título Pero en el 79 Lo gana Lo recupera frente a Rosman Tenemos las imágenes Hay nervios Hasta Don Juan Feña con la remera blanca en el rincón Agua para el leopardo de Morón Ahí está el hombre nacido en media Ojo El llamado al décimo round Algo está pasando en la esquina de Rosman Llaman al juez Cristodolu Dentro del ring Roberto Llaman al juez Cristodolu No va a salir Rosman Marcos Tosto levanta la bandera argentina desde el fondo No va a salir Rosman No va a salir Rosman Y Argentina reconquista con Galíndez Con técnico, técnico, técnico Nueve El título del mundo Abandonó el bombardero judío Ha ganado mis amigos Rosman Ojo Pelea entre hermanos Se vienen los Rosman Ahí están todos los palmeros Está Roberto Está Jorge Cuidado La pelea no terminó Hermanos contra hermanos Lo abrazan al viejo Rodríguez Le rompen los anteojos al maestro Desorden total Vamos arriba la bandera Técnico nueve Galíndez es otra vez campeón del mundo Impresionante el estilo de Galíndez Recuperar el título Cómo logró recuperar el cetro Como se dice Bueno Lo que vamos a ver ahora Es creo yo Sin ánimo de equivocarme La pelea de un boxeo argentino Más recordada en la historia del boxeo Y casi te diría del boxeo mundial Hay hitos En la historia del boxeo mundial Como cuando Firpo Peleó contra Densei Muchos de Nicolino Loche Monzón Benvenuti Pero cuando Galíndez Boxea con Richie Cates ¿Es la famosa pelea Que se hace un terrible tajo? En el ojo Y sangra durante toda la pelea ¿Y toda la pelea se está limpiando en el...? En la camisa del árbitro Una camisa que vas a ver Llena de sangre de ambos brazos O sea que presten atención A cómo él se va limpiando Mientras va peleando en la camisa Por dos motivos Primero porque Si hay mucha sangre La Federación Mundial de Boxeo Puede suspender la pelea Y él sabía esto Y se secaba para que no se le viera Y por otro lado Porque era la manera que él tenía de ver Y poder seguir peleando Porque tenía el ojo prácticamente cerrado 22 de mayo de 1976 Richie Cates Galíndez Galíndez Sangre Bañado en sangre Y el árbitro también Por eso El árbitro va a ser un comentario interesantísimo Esa misma camisa que tiene el árbitro hoy Es parte de su museo personal Está enmarcada en su casa Jamás va a olvidar esa pelea Choque de cabezas Choque de cabezas Está cortado Galíndez Está cortado Galíndez El corte no es bueno Rápido lectura el ring Con Roberto Galíndez Con Frank Carlos Cuello El corte no es bueno En Víctor Galíndez Nerviosismo Nerviosismo general en Sudáfrica Stanley Criscodolu El árbitro del match Se mete así en la pelea Y este Su concepto sobre la acción Lo escuchamos Criscodolu en knockout En el tercer round Fue una colisión de hits Y mientras se rompieron Se va, mis amigos, el combate En Johannesburgo Es el round número 15 Quiere Cates Lo palanquea Galíndez Vamos a ver si hay una bala Aún Para el último cruce Secó el gancho de Galíndez Arriba y bueno Y bueno sobre Cates Vacila el americano Amaga Galíndez Con cruz de izquierda arriba Insiste Le mete derecha Y vacila Cates No está bien No está bien el americano Esto es increíble Va por la hazaña Galíndez Lo quiere sacar de cuerdas A Cates El ringside parece invadir El centro de cuadrilátero No está bien Cates No está bien Richie Cates Asegurando la ventaja El boxeador de media Coquetea Cates No tiene puntería Juego con el reloj Va a terminar mis amigos el match Apercan de derecha de Galíndez Vacila Cates Va buscando el hueco Cruz gancho de izquierda Cayó Cates Ha caído Cates Y les digo amigos Madura Y les digo amigos Madura el nocaut Madura el nocaut Madura el nocaut Madura el nocaut Knockout Kings Nocaut Kings Ganó Galíndez Ganó Argentina Increíble cierre Nocaut Kings Ganchi Cross Hurdo Se desparramó Richie Cates Y en el último segundo Cristo Dolumarca Un nocaut histórico Para Galíndez Y el deporte argentino Es una página imposible olvidar Y que está en la historia del deporte Sin duda Y transmisión de canal De la televisión pública Canal 7 En aquel momento ¿Cómo seguir? Porque acabamos de ver a un grande Este que vamos a mostrar Y con esto nos vamos a ir a la pausa Es uno de los cinco grandes Dicen del deporte Lo nombraron así Y yo también creo que junto con Carlos Monzón Diego Maradona Guillermo Vilas Y Juan Manuel Fangio Roberto de Vicenzo Pertenece a ese grupo A ese grupo de argentinos Del deporte que nos hace sentir orgullosos Estamos hablando de un deportista Que viene del golf Destacado en el golf Para quienes por ahí no conocen De este deporte Y que en abril El 14 de abril Cumplió 88 años Empezó de chico 8 años Cádiz Después está en el rally En el club Jugó muchísimo 230 torneos Ganó ¿No? O sea Es una historia extraordinaria Lo estamos viendo En un homenaje también Que se le hace Allá por el 2009 Que salió por Canal 7 Roberto de Vicenzo Ya volvemos ¿No? Ya volvemos Rubia por favor Estamos con de Vicenzo Y con este programa A ver Un 14 de abril de 1923 Nacía en la provincia de Buenos Aires Roberto de Vicenzo Criado en el seno De una familia humilde Roberto vivía cerca Del club deportivo central argentino Y fue allí Donde desde muy chiquito Dio sus primeros pasos En el mundo del golf Primero como lagunero Y luego como caddy Debutó como profesional Con solo 15 años Y esa experiencia inolvidable En su primer torneo El abierto de la república Que luego ganaría En 10 oportunidades Con 17 años Le ofrecieron trabajar En el Ranela Golf Club Y sin duda No imaginaba Que ese sería No solo el club De toda su vida Sino donde conocería Su mujer Delia Que lo acompaña Desde los últimos 62 años 231 torneos Ganó el maestro Pero fue el campeonato abierto Del litoral En Rosario En 1942 Donde cosechó Su primera victoria Su sueño era ganar Uno de los grandes torneos Y lo logró Fue en 1967 Donde se coronó En el Open Británico Con toda la gloria Y todo el reconocimiento Roberto de Vicenzo Es el único latinoamericano Que ingresó Al salón de la fama Del golf De Vicenzo De Vicenzo no tiene Ninguna cuenta pendiente Con el golf Al contrario El golf es su vida Su pasión Y para todos nosotros Hablar de golf Es hablar del más grande Del maestro De Roberto de Vicenzo De Vicenzo De Vicenzo De Vicenzo